El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró que en Michoacán avance el respeto y reconocimiento a los derechos de autonomía, autogobierno y administración directa de los recursos públicos de las comunidades indígenas, luego de que el cabildo de Tangamandapio aprobara el reglamento municipal en materia de autogobierno. Se hace historia en favor de las comunidades. Tangamandapio dio un paso más al autogobierno, votó a favor de la iniciativa que presentaron los consejos comunales de la cantera Itarecuato y da gusto saber que cada vez se armonizan los ayuntamientos y autogobiernos. Así se debe trabajar. Si se logra esta armonía, el desarrollo y paz será el sello que distinga a las y los michocanos, comentó. Informo para Red 113, Javier Magaña.